DIMENSIÓN FANTASTICA Me refiero a Chazam, la nueva propuesta de Warner Bros y DC que nos ha dejado un buen sabor a la mayoría de los espectadores y la crítica. Pero, ¿por qué será el éxito de esta cinta? ¿Qué nos aporta de diferente? Sin más, vamos a analizar esta película entre jóvenes, magia, acción y comedia. ¡Chazam! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo funcionó! ¿Dónde vas? Estoy aquí, ¿me puedes ver? ¿Dónde? Para comenzar, esta cinta está basada en el personaje de DC que comenzó llamándose Captain Marvel y que luego pasaría solamente a ser Chazam. Debido a las situaciones que hubo con la compañía Marvel y su personaje, Captain Marvel. Esta cinta nos cuenta la historia de Billy, un joven que es adoptado por una familia y hace nuevos hermanos y un nuevo hogar, después de tanto buscar a su verdadera madre. La película nos trae una propuesta diferente, donde no veremos el clásico superhéroe y ya por ahí me parece que comenzamos bien la cinta. Este joven, como sabemos en los cómics y vimos en el trailer, al decir la palabra mágica se convierte en esta entidad diferente con superpoderes que lo hacen casi invencible, otorgados por un mago quien lo eligió a él para entregarle estos poderes. Sin embargo, su mente y carácter son de un joven de high school, algo que en mi opinión les quedó excelente y original y la hace más interesante aún. Disculpen, es que me entretuve leyendo un cómic de Chazam. Los efectos especiales son de muy buena calidad, aunque vale señalar que los monstruos que están encerrados en el cuerpo del villano hay momentos que no se ven tan creíbles. Las actuaciones me parecen bastante buenas y creo que en ese aspecto, junto a Kion, ayuda a que te identifiques con sus personajes y hagas químicas con ellos a medida que va transcurriendo la historia. La película nos trae mensajes como el verdadero significado de la familia, de la amistad, entre otros que vamos a ir descubriendo a medida que nos acercamos al final. Me parece que el recurso usado en la batalla final, el cual claro está, no les contaré para evitar spoilers, nos sorprendió y sobre todo porque no mostraron en el trailer ningún indicio de este. Además, creo que la comedia sin duda se robará el show todo el tiempo, aunque no quita que haya también algo de drama. Algo que hace equilibrar la cinta además de la acción, que aunque no es excesiva como en otras, le funciona bastante bien en esta. Yo sigo aquí con mi cómic. Sí, si tienes un lugar como en un clifo, como un castillo, Si estás mirando al agua, Si estás mirando a la agua, Si estás mirando a las rocas y cosas, Entonces, vamos a tomar eso. Para concluir, creo que esta es una muy buena apuesta de Warner y DC, donde vamos a disfrutar de su acción, de sus chistes y también algún que otro momento de drama. Una película familiar que junto a otras como Wonder Woman y Aquaman, nos están agradando a los espectadores y fans de webcine de superhéroes. Sin duda, en mi opinión, le diera un 9 de 10 a esta cinta, que en lo particular me pareció divertida y la disfruté bastante. Pues salí del cine con muchas ganas de decir... ¡Chaz! Hasta aquí el programa de hoy. Si les gustó, déjenme un like y comentenme qué les pareció la película y el video de hoy. Pueden seguirme a través de mi Instagram, que está en la descripción del video. Y como siempre les digo, lo importante es saludos a este amor, que lo demás viene solo. ¡Suscríbete al canal!